Antes tú le decías a un niño no, y era no, y ya, y se acabó, eso no había... Ahora hay que analizarlo bien brutal. Como que si, si, yo he escuchado, no, tú no le puedes hablar muy fuerte, porque eso lo traumatiza. Gente, si eso fuera cierto, que tú le hablas fuerte a un niño se traumatiza, créeme que yo no estaría aquí hoy. Estaría internado en alguna clínica. Que se traumatiza, y tú ves las madres con ese temor, buscando cómo explicarle al hijo, sin gritarle, pero con autoridad, y se hacen unas mamás tan más nerviosas, como que... José Yandel, si sigues gritando, te tengo que quitar YouTube. Y los nenes... Y la mamá no grite, no te asustes, no te traumatices, por favor. Eso no traumatiza, ¿tú sabes lo que traumatiza? Que tú pienses que tu mamá te va a abandonar. Eso traumatiza. Y tú sabes todas las veces que mi mamá me miró a los ojos a mí y me dijo, un día de esto ustedes se van a levantar, y no me van a encontrar en esta casa. Eso traumatiza. Cada vez que mami va para el trabajo, no te vayas, no, vuelve, 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 yo me voy a portar bien. Y si se iba para el trabajo, no se lo voy a pensar. No lo pienses mami, no te vayas. Eso traumatiza. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que traumatiza? Que tu mamá te mire a los ojos y te diga El día que yo me muera No los quiero llorando Y uno, ¿acá qué voy a hacer? Uno planificando qué va a hacer en la funeraria Eso traumatiza Traumatiza tener que esconder una rajada de cabeza Que se te está saliendo así la masa encefálica Por todas las veces que tu mamá te dijo El día que te dejo un cantazo por estar brincando Encima el golpe te voy a meter Yo me acuerdo una vez que yo estaba en la escuela Haciendo una carrera con un amigo mío Y me puso la pierna Esto fue verdad, en la escuela Mariano Reyes de Lare Me puso la pierna, yo me caí Me rajé la piña Pero la rajada más rajada de la rajase ¿Tú te crees que yo me puse a llorar como los nenes de ahora? Yo lo hice No llamen a mami, por favor Fueron mis primeras palabras Y el chojo de sangre Si yo estoy bien, estoy bien Y me dolía yo llorando, mocoso Y el principal, hasta el principal lo trajeron Mira, hay que llamar a tu mamá No, mister, no me duele Yo estoy bien, mister De verdad No la llames Échame mantequilla Que se me quita Mister, por favor Que se me quita 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 Que se me quita